La Universidad de California La Universidad de California La Universidad de California Yo soy Gloria Cucullio, socióloga, recibida en la Universidad de Buenos Aires en filosofía y máster de sociología de la Universidad de California. En este momento estoy presentando el libro que escribimos con mi marido, Miguel Murmis, Tierra, Trabajo y Formas de Poblamiento Rural. Es un trabajo de investigación que tiene por finalidad venir a llenar un vacío que es el conocimiento de las zonas rurales, estrictamente rurales, no de las zonas urbanas, los pueblos o ciudades asentados en zonas rurales. Ese y su historia es la principal intención de este trabajo. Los invito a la Feria del Libro. La presentación de nuestro trabajo se hará en la Sala Haroldo Conti el día 10 de mayo a las 16 y 30. Gracias por ver el video. Gracias.